Hola que tal, bienvenidos a tu canal Mi experiencia en compras En esta ocasión te traigo un video Acerca de una compra que realicé De unas mochilitas Unas mochilitas de la marca Nautica Nautica Una es en color café para mi esposa Y una es en color negro para mi Y bueno, su precio original Es un set que viene con Ahí dice set Necesser Y crossbody Así se ve como la trae este modelo De forma lateral Y bueno, son de la marca Nautica Aquí dice accesorios para caballero Bueno, acá también dice accesorios para caballero Pero este lo va a saber mi esposo Y bueno, trae dos piezas Bueno, es esta la pieza Este supongo que es el crossbody Es una mochila que yo uso Voy a usar porque aquí quiero meter mi celular O que mis chacharas Cuando salga a pasear o salga por la calle Es una mochila que se me hace muy práctica Para llevar mis cosas Y bueno, ya la necesitaba No específicamente de esta marca Pero bueno La vi en oferta No considero que sea un precio Barato Pero bueno, de todos modos Se me ocurrió comprarla Su precio original De esta estaba en 899 Y la oferta según Bajó a 499 Es decir, 400 pesos de descuento En el Buen Fin En Sands Club Y bueno, agarré Y yo me compré Yo quería esta Yo me llevé esta Y mi esposa Al parecer le gustó Y quiso una para ella Y por eso se compró La Color Café Y bueno El material se me hace bastante Bastante grueso Bastante bien No me gusta esta combinación A mí en lo particular De lona y cuero O este material Pero se me hace bastante bien Trae aquí un compartimento Este Aquí en la parte de enfrente Ahí está Trae nuestro Al parecer los cierres Se ven bien Son como de cuero Los cierres Y acá de este lado Trae el compartimento principal Donde vamos a abrir Y aquí trae dos bolsas Una bolsita pequeña aquí Y acá trae una con cierre Y bueno Ahí trae el logotipo De Nautica Y bueno A mí se me hace curioso Muy bueno Para que lleve mis cosas Cuando decida salir Caminando Aquí puedo echar mis cosas Mi celular Etcétera Y esto porque regularmente Uso pans Entonces ahí está Es esta Y viene con este Supongo que este es el Necesser No sé No sé para qué sirva este Bueno pero yo lo voy a usar Para algunas cosas Que voy a cargar Pero ya va a ser En otra cuestión Pero ahí está Supongo que este es el Necesser Marca Nautica Yo lo veo como si fuera Una lapicera No sé si sea una lapicera Pero se parece Trae tres compartimentos Uno adelante Uno en medio Y otro atrás Y bueno aquí trae La de esta Para cargarla Ahí está Marca Nautica Entonces vienen Estas dos piezas Repito por 499 En Lo compré en Sands Club Supuestamente Tenía un descuento De 400 pesos Y bueno Yo compré el mío Y el de mi esposa Y el de Bueno el café También se ve bien Yo creo que a veces No los vamos a cambiar Porque a veces Voy a usar este café Y a veces el negro Pero este específicamente Para mí Y este es para mi esposa Y bueno Espero que les haya gustado Este video Sobre Un unboxing Un review Sobre Bueno no es Exínicamente review Pero Un unboxing Sobre Un Necesser Un set Necesser Y crossbody De la marca De la marca Nautica Que compré En Sands Club En el buen fin 499 cada uno Y bueno Espero que les haya gustado Este video Deja tu like Suscríbete Y si tienes alguna duda Comenta De la marca Nautica